Hola, bienvenidos al canal de Hablando de Manzanas y hoy os traemos un accesorio que va a mejorar la calidad de vuestros vídeos cuando lo grabéis, como veis, con la GoPro Hero 4 se trata de un set de filtros que se pueden adquirir en Amazon como veis, a través del distribuidor fabricante Camp Kicks y en nuestro caso, podéis escoger la GoPro 4 Session o cualquier otro modelo que sea de GoPro y como veis, en el momento de realizar este análisis en función del modelo que escojáis tiene un precio aproximado de unos 17€ siempre inferior a los 20€ entonces, vamos a comenzar con el unboxing como veis, viene con una bolsa con un cierre que es bastante singular no estamos acostumbrados a que venga con este tipo de bolsa y como veis, en nuestro caso, los filtros son para la GoPro 3 Plus o GoPro 4 que aquí tenemos nuestra GoPro 4 edición, como ya sabéis, edición Silver que os hemos dejado, bueno, pues bastantes vídeos analizando lo que es la cámara, la calidad de la cámara y bueno, pues un manual en el cual se nos va a indicar para qué es cada filtro de lo que queremos hablaros luego a continuación además, nos encontramos bueno, pues esto como veis, es para encuadrar bien luego, una especie de cuerda para que los filtros no salgan volando una gamuza para limpiar la lente y para limpiar los filtros cuando lo hayamos puesto y luego, en cuanto a los filtros nuestro paquete lo que incluye es, en primer lugar la carcasa, el soporte, el adaptador para poder ponerlo aquí lo que es la óptica y luego poder ir metiendo los filtros que ahora os vamos a analizar y luego, bueno, pues diversos filtros que aquí los tenéis en primer lugar el amarillo luego, tres filtros rojos que ahora os iremos contando para qué es cada uno y un filtro de color rosa bueno, y para que veáis cómo se adaptan los filtros como veis, tenemos nuestra GoPro Hero 4 la tenemos que introducir en la carcasa subacuática ya que estos filtros, bueno pues van a mejorar la calidad de los vídeos principalmente debajo del agua la vamos a poner la carcasa y ahora podemos poner lo que es nuestro adaptador de filtros de esta forma, como veis es muy sencillo se adapta perfectamente y bueno, pues tampoco hace que la cámara sea más grande y por ejemplo, para adaptar uno de los filtros vamos a escoger este por ejemplo, de color rosa vienen todos dentro de, bueno, pues una protección y siempre vienen completamente protegidos como veis, bueno, pues con unos plásticos para que los podamos coger y luego cuando los estemos usando lógicamente estos plásticos conviene quitarlos porque, bueno, pues pierden un poquito de calidad como veis así quedaría el filtro y si encendemos la cámara para que veáis bueno, pues lo que es en vivo cómo cambia como veis sí que tiñe bastante por lo tanto bueno, pues ahora en el análisis vamos a comentaros algunas muestras y para qué sirve cada filtro de forma de forma única en primer lugar nos encontramos con tres filtros de color rojo son ideales para grabar tanto fotografías como vídeos en situaciones donde haya un exceso de color azul queriendo por tanto potenciar los colores rojo o amarillo así tanto los corales como los peces que tengan estos dos colores aparecerán de una forma más dinámica tenemos un primer filtro que nos permite grabar a 1,5 y 6 metros otro destinado para 6 a 15 y el último para situaciones superiores a los 15 metros si nos centramos en la lista del filtro de color margenta sirve para situaciones en las cuales todo aparezca demasiado verde con este filtro se rectificará este tipo de color este filtro se puede utilizar desde 6 a 40 metros y por último el filtro de color amarillo que es ideal para realizar tanto fotografías como vídeos con unos 40 metros de profundidad y se utilizará principalmente para capturar animales que tengan colores flúor situaciones por la noche o con poca iluminación lo que más nos ha gustado de estos filtros es su facilidad de montaje y su precio no encontramos puntos en contra de estos filtros son exactamente lo que nos encontramos en la descripción del fabricante y tanto su diseño como características cumplen su función perfectamente unos filtros que como comentamos se pueden adquirir en Amazon a través del fabricante CamKicks y en el momento de realizar este análisis tienen un precio inferior a los 20 euros dejaremos un enlace directo de compra tanto en la descripción del vídeo como en la página web si el vídeo os ha gustado y os ha resultado útil pulsar un like suscribiros al canal y recordad que nos podéis encontrar en hablandodemanzanas.com y redes sociales como Twitter Facebook, Google Plus e Instagram muchas gracias por vernos y hasta el próximo vídeo chau